¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias por estarme. ¿Cómo anda? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo la encontró? Porque es gestión radical la suya, viene de hace tiempo de gestión de CLOS, gestión justicialista, encontró la municipalidad ordenada, ¿cómo la vio? Bien, a ver, ordenada en la parte económica, que por ahí era lo que piensan todos, de lo que ven, bueno, nosotros encontramos un municipio que no tiene deudas, y que puede pagar bien su día a día. Así que, bueno, empezando a acomodarnos, nos gusta pensar mucho, nos gusta trabajar mucho para tomar decisiones, entonces estamos en ese todavía periodo de evaluación de la función, de ver qué es lo prioritario, y bueno, ir atendiendo, tratando de que no se nos caigan todos los servicios que brinda el municipio. El municipio de Nacengam tiene todo su cargo, Edgar, barrido, limpieza, agua, todo, todo, todo es parte del municipio, así que, bueno, es un municipio bastante grande, que tiene, al tener todos los servicios a cargo del mismo, hace que tenga mucho personal y mucha actividad durante todos los días, así que estamos en eso de empezar a tomar cada grupo, cada área, empezar a trabajar, a ver qué es lo que hace falta, qué es lo más inmediato, y para empezar a tomar las decisiones que hacen falta. ¿Inmediato asfalto? ¿Puede ser un tema? Sí, la verdad que es un problema de, no solo de Asenca, porque uno empieza a tener relaciones con otros municipios. Digo, todas las localidades un poco más chicas, asfalto, agua y demás, siguen siendo las cuestiones prioritarias. Siguen siendo las prioritarias, el tema de asfalto, bueno, tenemos una trama vial que está bastante obsoleta, salvo las cuadras de hormigón que se han hecho en los últimos años, el resto estamos con esos problemas que son normales y comunes a todos los otros municipios, y bueno, empezar a ver qué materiales hay, materiales nuevos, empezar a probarlos y ver si son solución para todos estos problemas del tramado vial que tenemos. Y el tema de la generación, de levantar un poco la economía local, porque ahí es indudablemente un epicentro de productores agro, no agroindustriales, sino agrícola, agrícola, ganadera, supo haber dos empresas muy importantes, cerealeras, ¿no es cierto?, que otra hora dejaron ese lugar y ese nicho un poco deseoso de poder reactivarse o poder reimpulsarse. ¿Está en la mira de algún proyecto como los que puede llegar a tener usted con sus asesores y demás de tratar de poner esta rueda nuevamente de la economía en juego? A ver, es que el principal problema que nosotros vemos en nuestro municipio, en Asingham, la verdad que veníamos de un sistema, éramos un pueblo muy pujante en ese sentido, teníamos cuatro cerealeras, de las cuales actualmente nos quedan dos. De las cuatro cerealeras, eso generaba mucho trabajo por las cerealeras mismas, pero también trabajos de terceros, como eran los fletes de los camiones y las distintas dependencias del municipio. Bueno, todo eso se terminó y como municipio tenemos que empezar a pensar hacia dónde vamos a llevar la economía para empezar a apuntalar esa parte privada que hace falta. Actualmente no tenemos industrias grandes cerca del pueblo, pero sin embargo tenemos sí gas natural, acceso a rutas nacionales, potencia de electricidad y lo que se necesite. O sea, tenemos la infraestructura está. Lo que necesitamos es generar las condiciones para que vengan o inversores o los propios inversores del municipio, del pueblo, empiecen a apostar en otras actividades para agregar valor a tanta materia prima que tenemos en Hacen, como pueden ser los cereales, las oleginosas, la ganadería, la parte apícola. Tenemos mucha materia prima, mucha materia prima de alimentos, que es lo que muchos piensan que es por donde viene el futuro. Bueno, empezar a trabajar y a concientizar a la población y a los empresarios de invertir y empezar a agregarle valor a toda esa materia prima. Lo llevo al terreno político, Intendente, ya que está, porque la semana pasada estuvieron reunidos con el Gobernador de la provincia, todos los que componen el foro radicano, ¿cierto?, de intendentes. Bueno, las impresiones y los temas que se barajaron, ¿cuáles han sido? Bueno, estuvimos reunidos con el foro intendente de Cambiemos, somos 22 intendentes que conformamos, que fuimos elegidos por Cambiemos en el 9 de junio. Ah, sigue Cambiemos. Sí, Cambiemos. Mirá la chicana, te estoy tirando la chicana, no sé si... Sigue, sigue. No, porque vi como que se había desarticulado, el presidente del radicalismo dijo que no quería saber nada. No, no, sigue y goza de buena salud. Ah, sí. Así que... Lo grabo, eh. Sí, actualmente es lo que estuvimos, estuvimos el viernes reunidos con el Gobernador, tratando temas propios de la gestión, a ver, el foro de intendentes no es un grupo político, sino que es un grupo de gestión donde nos juntamos y tratamos de poner puntos en común en agenda para trabajar con los distintos ministerios y con el Gobernador. Y fue, bueno, parte de lo que hicimos el viernes, donde le planteamos cuestiones a la firma de convenio de los municipios con Vialidad, para esa colaboración que tanto hace falta entre Vialidad y municipio en cada una de nuestras zonas, para ver la posibilidad de conformar el grupo donde se trabaja con el tema de la coparticipación, que recibe tanto provincia y que después pasa a los municipios, y temas de obra pública, de obra pública que están en estos momentos desarrollándose y que las que vienen a futuro, cuáles son las prioritarias de los distintos municipios. Cada intendente lleva una carpeta de todo lo que se necesita, básicamente todo. No, no, no. Ya lo tenían cada uno en sus áreas. Esa etapa la hicimos en la primera reunión, lo que tenemos ahora es tratar de que se pongan en la agenda las cuestiones prioritarias que ya habíamos planteado para que estén en el presupuesto 2020, que bueno, muchas fueron escuchadas y muchas no, entonces fuimos a trabajar de que se les dé un poco prioridad. Cada municipio tiene sus distintas problemáticas o sus prioridades, y bueno, cada uno pudo marcar eso. Después tratamos el tema del régimen jubilatorio, de que queríamos colaborar, queríamos ser parte de muchos municipios. Está todo para verse y para trabajar. ¿No hay ninguna definición del tema como pasa a nivel nacional? No, está para trabajarse, está para ver. El tema nacional es increíble, la cantidad de jueces y fiscales que ya pidieron la jubilación en el fuero federal es tremendo, más de 34 jueces, 16 fiscales, o sea, están convencidos que la ley sale o sale del tema de las jubilaciones de privilegio y demás. No sé qué va a pasar acá en este caso a nivel provincial y también con las jubilaciones ordinarias, ¿no? Sí, ese tema, a ver, los municipios lo planteamos, porque bueno, tenemos varios municipios que tienen caja propia, caja municipal propia, y les va a impactar las medidas que pueda tomar desde el gobierno provincial, creemos que es un debate que es correcto y que está bueno y que hay que sentarse y ver cuál es la problemática real de la caja y empezar a trabajar en eso para que sea una caja sustentable en el futuro. Así que bueno, se habló también de ese tema, se habló de... Y que se quedó que van a seguir charlándolo en el diputado, en el Senado. Lo que se vio es que no hay un proyecto armado, sino lo que se abrió el juego a que se pueda empezar a tratar ese tema, a pedir opiniones, a ver qué es lo que se debería hacer, así que bueno, es un tema que nos interesa a todos, todos tenemos en el caso de Asengam, estamos adheridos a la caja de jubilaciones provinciales, igual que hacemos los aportes a esa caja, entonces nos interesa qué vaya a pasar con los jubilados nuestros del municipio. Bueno, cuántos desafíos el 2020, parece que recién empieza y no, ya está transitando y todo muy rápido. Intendente, gracias, gracias por habernos invitado en esta etapa también a los carnavales de Asengam, y bueno, nos mantenemos en contacto permanentemente, muy amable. Muchas gracias a vos por darnos el lugar y el espacio. Gracias.